A través de la Secretaría de Servicios Públicos, el municipio continúa con trabajos de desinfección en espacios públicos y zonas comerciales de la capital, como medida sanitaria para reducir el riesgo de contagio de coronavirus. Miriam Rodríguez Tiscareño, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que en esta ocasión se brindó nuevamente el apoyo para la desinfección del Centro Comercial Agropecuario, destacando que la dependencia a su cargo ha implementado las estrategias necesarias para evitar posibles contagios en espacios públicos. Por lo anterior y en atención a la petición del Consejo de Administración del Centro Comercial Agropecuario, se realizó la sanitización de 701 establecimientos comerciales entre locales y piedras del mercado, así como la limpieza de las calles, para la cual se utilizaron tres barredoras mecánicas, una hidrolavadora, cerca de 2.000 litros de desinfectante y la participación de 13 trabajadores de la Dirección de Limpia y Aseo Público. Y así continuaremos trabajando con la expresión de desinfectantes en espacios públicos, además de la revisión que hacen todos los días los inspectores de salud pública en tianguis y mercados, y simultáneamente con el Mega Operativo de Limpieza de Áreas Infecciosas. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.